Bueno, en primer lugar, dale a todos la bienvenida. Realmente nos sentimos muy halagados de poder contar con la presencia de los representantes de todas las instituciones de educación superior de la regional. Una regional muy competitiva, con muy buen nivel de preparación en sus deportistas. Eso hay que destacarlo. Son chicos que los que quedan clasificados en esta etapa, en esta regional, tienen altas probabilidades también de tener muy buenos rendimientos a nivel nacional. Así que, en ese sentido, hay que destacarlo. Y, por supuesto, desearles toda la suerte en esta oportunidad que nos brindan y que ellos se brindan de compartir, junto con los jóvenes de Río Cuarto, poder compartir sus actividades, poder compartir sus momentos de amistad, de sana competencia. Y, fundamentalmente, es esto. Es decir, un buen momento para que disfruten, un buen momento para esa competencia sana y que, ojalá, bueno, todos tengan los mejores resultados y las aspiraciones que están deseando en lograr los resultados, que permitan tener bien en alto la representatividad de cada una de sus instituciones. Así que, bienvenidos a todos. Profesor, coméntenos acerca de la importancia y el significado que tiene para la universidad ser anfitriona, pero además estar en lo organizativo de estos Juegos Universitarios Regionales. Bueno, para nosotros es un gran desafío tener esta posibilidad, porque, sin duda, considerando la ubicación geográfica en la regional, ¿no es cierto?, de nuestra universidad y un poco teniendo en cuenta también las condiciones que tenemos. Digamos, creo que hemos tenido la buena voluntad en este sentido, en conversaciones con la Secretaría de Políticas, cuando de alguna manera se trabajó esta posibilidad de realizar los Juegos Universitarios en nuestra sede, realmente fue complejo tratar de llegar a un consenso y, bueno, analizando todas estas situaciones que tienen que ver con un gran movimiento de estudiantes, de jóvenes y, obviamente, tener las condiciones ideales, porque hay que pensar que uno tiene que tener todas las instalaciones ajustadas a los reglamentos, a las dimensiones ideales de nivel competitivo, a nivel de olimpíadas. ¡Gracias!